Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, Mr. Nahuel19 Estamos en una partidilla de los juegos del hambre que va a comenzar alrededor de 10 segundos Justo acaba de aparecer ahí Y nada chicos, una cosita que comentar Por ejemplo, quería saber si queréis que os subiera un pequeño tutorial de cómo... De cómo subirle brillo al Minecraft Eh, WTF, no hay nada Vale, con eso me vale, no sé Nos vamos para aquí, a ver qué hay Un pequeño tutorial de cómo ponerle más brillo, más luminosidad al Minecraft sin mods, básicamente Que eso es algo que es... Uy, uy, qué pasó, no tengo nada aquí Es algo que es muy curioso, ¿no? Que poquita gente sabe, que poquita gente descubre Y yo, bueno, pues si la gente no lo sabe y yo puedo ayudarle Pues... ¿Por qué no, no? Vale, aquí, aquí, aquí ¡Ah! Puta, ¿y cómo entro yo aquí? ¡Sí! Aquí, esto, muy bien Y me piro ¡Ay! ¡No! ¿Que no? ¡Que no! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Sí! ¡Eh! Perdón por la motivación, pero es que... ¡Uff! Ahí está, aquí, ¿no? Vale, vale, vale Aquí Esto por aquí Y chuletidas por aquí Se escuchan... Se escuchan los bloques de música, no sé, o algo ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ah! Solo se puede salir por aquí, ¿no? ¡Ey! 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 ¡Lol! ¡Ay! ¡Dios! Vale, mientras no venga nadie Yo voy aquí reponiéndome de mis cosillas ¡Ah! ¡Qué cantidad de cosillas tengo, ¿no? Vale, pues vamos para afuera ya Vamos a intentar matar a toda esa gente que queda Hay uno, hay uno aquí Hay uno aquí ¡Hola! ¡Sorpresa! 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 ¡Puta! 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 ¡Ey! ¡Sorpresa! ¿Que te mueras? ¿Alguien más? ¿Alguien más apunta a la fiesta? Me cago en todo el cagable Me cago en todo ¿Alguien más apunta? ¿Sí, tío? Que rata la gente, por tío Manzanitas de oro Sí Me voy a comer una Porque prefiero prevenir Mira, ahí está Me la quito y ya está Y ahora nos vamos para abajo a terminar de buscar a la gente esta Madre mía, creo que ahí sale un cartelito de estos de que soy una máquina o algo así raro, no sé Sí, a veces me luzco No sé, ahí hay uno Ahí hay uno ¿Y cómo llego yo hasta ahí? Aquí no hay nada Aquí tampoco ¿Y cómo llego yo afuera? ¿Por aquí? ¿Puede ser? ¡Bueno! ¡Puta! ¿Y cómo salgo yo ahora? ¡Me cago en Dios! ¡Chaval! Que venga el payo este Yo voy a esperar a que venga el payo este Vamos Porque yo no quiero morir ¡Ey! ¡Ven aquí! ¿Cómo hago yo ahora para pasar por aquí? ¿Tengo enderpearls? ¡No! No tengo enderpearls ¡Tú! 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 ¡Estoy abajo! ¡Ayuda! Quiero salir Deja de mirar ¡El cofre! ¡El cofre! ¡Por fa! Help Camilo ¡Camilo! Camilo de Chile ¡Camilo de Chile! ¡Camilo de Chile! ¡Camilo de Chile! ¡Por favor ayúdame! Camilo Camilo Ayuda Estoy en el Piso de abajo Ahí va, abajo Camilo Por favor, ayúdame Hola Camilo Camilo Claro chicos Si os ha gustado esta partidaza Son 7 bajas que me he hecho Y la verdad que la partida ya no ha estado nada mal He trolleado a uno No sé, ha estado bastante bien La verdad, a mi me ha gustado mucho Y espero que a vosotros también Si dais like y favoritos Se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Yo voy a seguir aquí Descojonándome de la risa por lo que acaba de pasar Y nada, lo he dicho Un saludo y nos vemos en el próximo Chao Chau Chau Ha, 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 ha.